Música Cristo moriste en una cruz Resucitaste con poder Perdona mis pecados Hoy sé mi Señor Y Salvador Cámbiame y hazme otra vez Y ayúdame a ser de fiel Cámbiame y hazme otra vez Y ayúdame a ser de fiel Cristo moriste en una cruz Resucitaste con poder Perdona mis pecados Hoy sé mi Señor Y Salvador Cámbiame y hazme otra vez Y ayúdame a ser de fiel Cámbiame y hazme otra vez Y ayúdame a ser de fiel Cámbiame y hazme otra vez Cámbiame y hazme otra vez Señor Señor Y ayúdame a ser A ser de fiel Cámbiame y hazme otra vez Cámbiame y hazmeen 저 Reed